¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Atención a la presencia del médico por favor, presencia del médico La presencia del médico por favor en estos momentos al cuadrilátero Úrsula, ¿qué fue? Por favor, momentos en que el médico está examinando por favor al combatiente ¡Cvernillo! ¡Cvernillo! ¡Cvernillo, tres, quatre, cernos, tres, cernos, dos, cernos, cinco cernos Volga a seras de nuevo ¡Coco! ¿Qué fue? Señoras y señores, tenemos ganador, ganador esta noche. ¡Perú, señoras y señores! ¡Zopilote! Fernando, local Zapilote, nuevamente, levanta la medalla.